No te metas con mi coco No te metas con mi coco Hola que tal amigos, nosotros somos los embajadores de la cumbia colombiana ¡Socores de América! Y los queremos invitar este sábado 22 de octubre al centro de espectáculos de Chute en Cancún y Calarro a partir de las 8 de la noche ¡Los esperamos! Y a ti te dé la gana, pero te intentas tocar